hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo recuperar vídeos fotos chats eliminados en snack para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque yo sé que te va a funcionar vamos a ir a la aplicación de snacks luego vamos a nuestro perfil dentro de nuestro perfil vamos a ubicarnos en la parte superior derecha allí vamos a ver varias opciones vamos a ir hasta abajo y le damos donde dice mis datos esa opción aparece donde está la privacidad va a aparecer que está cargando luego acá nos va a pedir nuestro correo electrónico o el nombre de usuario con el cual estamos registrados en la cuenta de snacks acá colocamos la contraseña le damos donde dice no soy robot seleccionamos lo que allí nos pida y le damos en verificar le damos en iniciar sesión luego nos van a mandar un mensaje de texto a nuestro número de teléfono el cual tenemos agregado ese código lo vamos a buscar en nuestra aplicación de mensajes ya coloque el código le damos en enviar y acá como estamos observando nos aparecen todas las informaciones que podemos recuperar y luego nos va a aparecer un botón donde dice enviar solicitud y de allí vamos a poder descargarlo todos los datos todas las fotos todos los chats todos los vídeos eliminados de nuestro snapchat los cuales van a llegar a nuestro correo electrónico que tenemos asociado a nuestra cuenta de snapchat bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales en facebook twitter está en alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego